Música Gracias, gracias a todo el equipo Se saluda con cada uno de los chicos Se abraza Fue rápidamente a saludar a cada uno de los integrantes Del equipo Ahí está, Mariano A ver, felicitaciones, Mariano Quiere ir con cada uno de los chicos Felicitaciones, Mariano La verdad que increíble Agradecidos a ellos, a todos los mecánicos A todo el Fadel Racing A Radio Agudo, a Luquita A Marco Laborda A todos mis agradecimientos Me trajeron un arma letal Tremendo y con el sufrimiento al final, ¿no? Y siempre un pace car te causa ese nerviosismo Pero bueno, sabía que había podido Largar bien hoy con Matías Después bien la largaba con Agustín Y bueno, lo tenía que hacer igual En los momentos más clave Es cuando aparece el campeón Hay que aparecer en el momento justo Pero bueno, gracias al auto Hemos tenido un auto letal en estas dos carreras Y bueno, mérito de todo el grupo Quiero mandarle un beso muy grande a mi señora Que hoy es el cumpleaños Así que para ellos Qué lindo regalo, ¿no? La verdad que increíble El mejor día Felicitaciones nuevamente Tremendo lo que dejaron, Mariano La verdad que felicitarle a Agustín Al tubo Hemos corrido a muerte las 30 vueltas Muy gastantes físicamente Físicamente te iba a decir Te gasta mucho, ¿no? Increíble, increíble La verdad que la peor carrera para el físico Felicitaciones nuevamente, Mariano ¡Gracias!